Le sigue uno grande, le sigue uno grande, le sigue uno grande, le sigue uno grande y se lo quiere comer, ahí, vamos a ver, vamos a ver si le tira, ahora, 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 hostias, ahí vamos. Mira, hostias. Mira, hostias. Hola, muy buenas. Bueno, bienvenido a otro nuevo vídeo y gracias por acompañarme en otra jornada de pesca. No sé cómo se verá en cámara ahora mismo porque todavía es de noche, está amaneciendo por ahí atrás. Ahora en verano se complica mucho la pesca, entonces hay que venir súper temprano porque a las 9 o así ya empiezan las bañitas y no podemos pescar. Así que nada, para la jornada de pesca de hoy me he traído la caña de rock fishing y la caña de spinning medio para sacar lances más largos. Puede ser que entre alguna vacureta. Y nada, con la caña de rock fishing intentaremos buscar obladas, chargos, palometas blancas y también se puede dar los espetones que por aquí salen bastante. De hecho, hace unas semanas estuve por aquí y pasó esto. Le han dado un toque, le han dado ahora, ahora sí, ahora, ahora sí. Bueno, son pequeños, son pequeños, son pequeños. Ahí está. Le sigue uno grande, le sigue uno grande, le sigue uno grande, le sigue uno grande, le sigue uno grande y se lo quiere comer. Ahí, vamos a ver, vamos a ver si le tira. Ahora, ahora, ahora. ¡Hostias! Señores, creo que he enganchado grande también. Ahí está. Señores, creo que he enganchado grande también. Más grande también he enganchado. A ver si puedo sacarlo. Sí, sí, sí. Sí. Este es grande, este es grande. Este es grande, señores. Sí, míralo, míralo. Míralo, va a la toda enganchado. Va a la toda enganchado. Señores. Sí. Mira. Mira, nada si puedo subir. Mira, salame ya. Mira, nada si puedo subir. Mira. Venga, no pongo. ahí está señores ahí tenemos señores vale, esto está ya, me falta este vale, y este también está ahí lleva mucho cuidado vamos a liberar este pequeño a ver si se va bien si, si se va bien como habéis visto fue una auténtica locura como iba recogiendo el espetón pequeño y subió la barracuda grande con hambre y al final pues mira clavé los dos y pude sacarlo así que nada chicos voy a darme prisa porque todavía me falta un poco para llegar al spot, tengo que andar todavía un poco más y nada, vamos a darle duro ahí vamos vamos creo que hay una aguja si creo que es una aguja es increíble lo que pesca el mino este blanco voy a tenérmelo con cuidado porque llevo un bajo de de 0,20 creo que va a robar también porque ahora ni se mueve bueno chicas qué suerte porque ha sido el primer lance va a robar pero pero va bien bien clavado la mala va a ser subirlo vamos a ver si podemos subirlo vamos a ver si podemos subirlo vamos a ver si podemos subirlo muy bien muy bien muy bien muy bien Vamos a liberarla. Bueno pues, con este minús es el que hemos sacado la aguja. Mira el chico como está de las espetones, ya lo mostré en el vídeo anterior, pero es que pesca muchísimo, no sé si es el movimiento que tiene o por el color, pero vamos, me da muchísimas, muchísimas capturas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a doblar en el canal. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!